Madre mía, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Si es que no quepo ni en el plano, no se me ve, tío. No puedo hacer ni el vídeo. Madre de Dios, ¿y dónde narices voy a meter todo esto? Vaya marrón. Espérate que por aquí me puedo abrir camino, ya verás. ¡Ay, va! ¡Lo que pesa esto, tío! ¡Madre mía! ¡Pfff! ¡Buah! Hoy la espalda ya verás, me matará. ¡Muy buenas, viejuners! ¡Bienvenidos a Viquerao! No pueden hacer el saludo porque estoy aquí inundado. Estoy casi soterrado de cajas. Amiguitos viejuners, bienvenidos a un vídeo más de la sección del canal de las donaciones de mis suscriptores. Una sección en la cual os muestro cosas que me habéis hecho llegar para hacer vídeos en el canal. Cosas de hardware antiguo, de los 80, de los 90 o más actual. Así que, amiguitos viejuners, hoy promete ser un vídeo bestia. Porque tengo una cantidad de cajas que algunas de ellas no sé lo que tienen dentro. Así que será toda una sorpresa para mí. ¡Venga, viejuners! ¡Vamos para allá! Pues nada, comencemos. La primera donación no es una donación. Es una compra de hardware que hice de segunda mano a un hombre. Fui a comprar una pieza y al final me llevé dos bolsas llenas. Esto me suele pasar. A ver, el síndrome de diágenes le llaman. Lo primero que le compré a este hombre fue, bueno, esta bolsa llena de módulos de memoria RAM, que son para 486 y para Pentium. También hay algún módulo de caché para placas base de la época. Y la verdad es que, a ver, memoria de este tipo ya tenía alguna, pero siempre me falta algún módulo de más cantidad de memoria o menos. Y la verdad es que me dijo, amigo, te dejo, si te lo llevas todo, te dejo a un euro la unidad, a un euro cada módulo. Y dije, trae para acá. Y bueno, me lo llevé a casa, básicamente. Bueno, tengo aquí memoria, no sé, deben de haber unos 60 módulos de memoria de 72 contactos. Así que, nada, todos los ordenadores Pentium del país los puedo llenar de memoria RAM, seguramente. Otra de las cosas que le compré a este hombre fue, wow, esto. Una avalancha de plaquitas. Además, fijaos, estos módulos son un interface IDE to CompactFlash. Esto sirve para montar en máquinas retro, en PC retro, sustituirles el disco duro y ponerles una memoria de CompactFlash. La verdad es que me lo dejó bien de precio, a un euro la unidad también. Pero luego vi que en la Express estaba más o menos al mismo precio. Y luego también advertí una cosa, que el conector que lleva es para conectar directamente a la placa base. No es para conectar a un cable IDE, por tanto, no me resultan tan útiles como yo me pensaba. Pero bueno, yo creo que a algunos le tendré que dar, hay unos 30 más o menos, unos 20 y pico. Así que, madre mía. Tengo aquí para montar varias legiones de PCs viejunos, con su CompactFlash, con sus módulos de memoria RAM. De hecho, aquí se me ha escaqueado un módulo. Este módulo es de 30 contactos. Este módulo será para 386 y demás. Y luego, a ese mismo hombre, le pillé una bolsa con tarjetas gráficas y procesadores extraños. Ya veréis, hay algún procesador que es flipante, o sea, es súper extraño. A ver, aquí tenemos un Adlon, un procesador en slot A de AMD. La verdad es que hicieron una especie de vuelta de tuerca al formato de las CPUs AMD en un momento de su historia. Y quisieron parecerse a los Intel, a los Pentium 2 y Pentium 3 de Intel. Y nada, sacaron los primeros Adlon que tenían este formato. Ya hemos sacado alguna máquina con procesadores de este tipo. Pero bueno, me hizo gracia que en el lote que me quería vender, tenía este procesador. Y la verdad es que este procesador es de 700 MHz. Bueno, no está nada mal. También tenemos por aquí procesadores Intel Pentium 3, A450, tenemos dos. Por aquí hay, bueno, una legión de tarjetas gráficas. Aquí tenemos una ATI. Aquí tenemos una chusquerilla, debe ser una 5200, una de las tarjetas más odiadas de la historia. Aquí tenemos otra ATI. Y dentro de estas tarjetas gráficas había alguna interesante. Aquí tenemos otra ATI. Hay algunas ATI que la verdad es que para mí no tienen demasiado interés. Por aquí tenemos una 7300, es una GeForce 7300 que la verdad, bueno, no era gama alta, ¿vale? Era gama baja. Aquí tenemos otra tarjeta que es un poquito más grande. Es una 7700 según pone aquí. Buah, tenemos aquí pero una horda de tarjetas gráficas. La verdad es que hay muchas de estas tarjetas gráficas que me vendió el hombre que, bueno, no tienen demasiado interés porque son gama baja. Pero lo interesante del lote que venía, hay una avalancha aquí de hardware. Lo interesante del lote, bueno, esta es una Vudú, si no, no, perdón, no es una Vudú, es una ATI Rage. Ciazer. Que tienen salida de videocompuesto. Bueno, esta es un poco peculiar. No es tan normal como otras ATIs que hemos visto. Fijaos, aquí hay más tarjetas. Aquí tenemos una tarjeta ISA que siempre viene bien porque hay algunas de las que tengo que no funcionan del todo bien. Incluso limpiando los contactos y tal, pues, bueno, son instables y, bueno, siempre viene bien tener alguna extra. Aquí tenemos una SOM Blaster 128. Y por aquí tenemos una NVIDIA BANTA. No les tengo mucho cariño a las NVIDIA BANTA, la verdad. Y aquí tenemos una ATI muy alargada, muy estrechita, de low profile. Está guay. Y en este lote había una cosa, aparte de otro procesador Pentium 3. Bueno, una cosa no, dos cosas. Fijaos, esto es súper extraño. Es la primera vez que tengo en mis manos esto. Esta caja negra, de hecho tengo dos cajas negras, fijaos. Esto no es una caja, ¿vale? Estos son procesadores. El primer Xeon de la historia no tenía este formato. Este fue el segundo Xeon de la historia. Estos son procesadores que están orientados para el tema servidores. A nivel temporal sería el año 2001, más o menos. Y la verdad es que eran procesadores que eran máquinas de matar. Eran brutales. El problema es que estos procesadores que van en este formato de slot, iban en unas placas que no eran slot 1, las típicas. Que, bueno, más o menos quien colecciona hardware las tiene, ¿no? Es otro slot, es un slot diferente. Es slot 2, si no recuerdo mal. Entonces, yo no tengo ninguna placa de este tipo. Estuve mirando por AliExpress y las únicas placas que vi fueron de algún servidor Dell. Y era, la verdad, bastante complicado. Y, bueno, me llamó muchísimo la atención tener estas CPUs históricas de Intel, que son brutales. O sea, si la comparamos con un Pentium 3 de la época, fijaos, ¿eh? Hay una diferencia increíble de tamaño. Es una pasada. Pues, bueno, albergo la esperanza de poder conseguir alguna placa que sea compatible con nuestros Pentium 3 Xeon y montar un PC Master Race de la leche con estos procesadores tan extraños y tan bizarros. Así que, si alguno se entera de alguna placa que no sea un precio desorbitado para estas CPUs, que me lo diga, que me ponga en los comentarios así poder montar un PC Master Race. Pues, nada, vayamos a la siguiente donación. Alerta spoiler, amiguitos viejuners. No os fijéis en este escenario que hay montado aquí. De verdad, no os fijéis, ¿eh? Próximamente os explicaré de qué va. Bueno, aquí el amigo Gabriel de Sanboy nos ha donado esta pedazo de máquina Apple, que era una de estas que venía con la pantalla integrada, una Mac. Es una máquina histórica. Y bueno, vamos a encenderla, vamos a intentar encenderla ya, por curiosidad. Bueno, hace un poco de ruido. Me han comentado que funcionaba. O sea, que yo creo que si funciona... Sí, señor. Parece que el sonido indica que funciona bien. La verdad es que está en bastante buen estado. Y está bastante guay porque, bueno, tengo ya una colección de máquinas Apple, que lo flipas. Ponerme en los comentarios, ¿qué creéis que podía hacer con esta máquina en un vídeo? ¿Qué se os ocurre? Hago interesante y divertido. Esta donación es del amigo Iván de Teruel, que es un suscriptor que me contactó. Y bueno, dado que yo veraneo por la zona de Teruel cada año, pues nada, me acerqué a su casa y me donó una serie de cosas que son bastante interesantes. Fijaos, en primer lugar, tenemos aquí el Gabriel Knight. Es un juego en caja grande, bueno, no es del todo caja grande, pero bueno, es un juego de los años 90, una aventura gráfica de sierra que a mí me gustaba bastante, estaba bastante chula. La caja no está en perfecto estado, pero vamos, que a mí no me importa. La verdad es que muchísimas gracias porque es un juego de sierra que me llama la atención tener en mi colección. Así que ahora ya lo tengo. Vamos a ver qué más cosas. Por aquí tenemos varias cositas. Varios discos duros que el amigo tenía por allí, que bueno, son discos duros IDE, que para montar PCs Master Race me van a ir bastante bien. Hay de ver esos tamaños y de ver esas marcas. Hay de 160 GB, de 40 GB. Por aquí tenemos también una disquetera que el frontal, bueno, le falta el frontal. Por aquí tenemos más cosas. Un lector, bueno, un lector grabador, creo que es un lector. Un lector que es SATA, un lector de CDs y DVDs. Aquí tenemos un ventilador berraco con un blower. No es un ventilador al uso, debe ser de una máquina de marca. O una máquina industrial o una máquina tipo Dell o algo así. Y por aquí tenemos un procesador que es un Pentium MMX. Que ya tengo alguno en la colección. Vamos a ver qué velocidad tiene. Este es un 166, es un clásico. Yo creo que de los Pentium es uno de los que más se vendieron. La verdad es que tengo en la colección bastantes 166. Y luego, por último, esta pedazo de tarjeta gráfica PCI Express, que es una Radeon HD 4670. Es una gráfica que está bastante chula. Así que seguro que le damos utilidad para ponerla en un PC tope de gama de algún año. Y nada, por aquí no tenemos nada más. Pero tenemos otra cosita que el amigo Iván me donó. Voy a apartar un poquito esto. Que es un PC. Me donó un PC entero, que es este Pentium. Que es un Pentium 166. Que es un ordenador que a muchos de vosotros sonará. ¿Por qué? Porque en la reciente Retro Barcelona, en la feria de videojuegos retro y tal, llevé cuatro máquinas al stand de Tentáculo Púrpura. Cuatro PCs para jugar en red. Al Doom, al Duca Nuca, al Quake y tal. Y uno de los PCs era este. O sea, que le hemos metido una traya que lo flipas. Estuvo cumpliendo su función durante muchísimas horas. Durante dos días seguidos. La verdad es que me sorprendió muchísimo porque fue súper estable. Lo dejé todo preparado, instalado. Con el tema de la tarjeta de red y tal. De hecho, este PC también lo utilicé en un vídeo. ¿Os acordáis del vídeo aquel en que voy al monte el Doom de MS2 con cuatro pantallas a la vez? Con cuatro PCs y tal. Pues este era uno de los PCs. La verdad es que me ha dado un servicio espectacular. Eso sí, no tenía tapa. Cuando me donó la máquina no tenía tapa. Así que tendré que buscarle una tapa que sea compatible. Pero bueno, básicamente es una máquina que funciona y va muy bien. Así que muchísimas gracias, Iván. Y vamos a por la siguiente donación. Esta donación es de José Manuel de Barcelona. Que me hizo llegar un pedazo de PC Master Race de hace muchos años. Y además una tarjeta gráfica, una Radeon HD 6870. En principio funciona tanto el PC como lo que es la gráfica. Así que bueno, deberíamos tener muchas aventuras que vivir con ellas. La verdad es que el PC me llama mucho la atención porque la torre es una torre Gigabyte Aurora 3D Aurora. Y es una torre de bastante buena calidad. En su momento yo creo que debía tener sus seguidores. Tiene una tapa estilo la Chaser 3 que es de aluminio. Tiene un grosor bastante considerable. Y la verdad es que el PC en sí tiene un origen muy peculiar. Es un PC que le tocó en un sorteo hace muchos años al amigo. Y bueno, se supone que en su momento era un PC tope de gama. Era la leche. Tenía una gráfica de 3870 de AMD. Luego tenía una CPU pues AM2 o AM2 Plus. Una AMD. Y tenía Windows Vista. Ojo, era un PC gamer con Windows Vista instalado. De hecho en el frontal podemos ver las pegatinas que atestiguan eso. Que tenía Windows Vista instalado. Tengo muchísima curiosidad por arrancar la máquina y a ver que me encuentro. A ver si funciona o no. El chico me dijo que funcionaba en principio. Pero que tenía algún problema de memoria con la memoria RAM. Así que bueno, como tengo un stock de memoria RAM bastante bestia. Seguramente, bueno, haremos pruebas. Veremos a ver si realmente llega a funcionar. La verdad es que el aspecto tiene buen estado. O sea, la máquina tiene un poco de polvo por dentro. Dado que los dos traseros no están. Están retirados. Entonces bueno, le entró un poco de polvo a la máquina. Pero a priori no parece tener nada raro. Así que puede ser un buen candidato a un PC Master Race viejuno. De estos que suelo sacar. Y nada, visto esto, vamos a por la donación más bestia que me han hecho en la historia del canal Tuber Viejuner. Vais a alucinar porque hay una cantidad de cajas y hay una cantidad de cosas interesantes que es para flipar. Amiguitos viejuners, estamos delante de la donación más bestia que me han hecho en lo que llevamos de canal. Y la verdad es que ha sido brutal. El amigo Manuel, al que saludo desde aquí, me ha donado pues cinco cajas. Que la verdad es que algunas son súper pro, ¿vale? No son de cartón, son de plástico. Son muy resistentes. Son cinco cajas y luego un ordenador suelto. Vamos a ver al amigo que me ha donado. La verdad es que hay algunas de las cosas que me comentó que es lo que eran. Y le dije que tenían cierto valor en el mercado de segunda mano y que si quería venderlas yo creo que sacaría algo. Me dijo que no, que prefería que lo tuviera yo. Bueno, de hecho esto siempre lo hago con la gente que me quiere donar cosas que veo que tienen cierto valor. Y yo digo, no quiero engañar a nadie. Que luego me acusan por ahí que si me aprovecho los suscriptores y tal. Así que nada, amiguitos viejuners, vamos a ver qué hay aquí. Porque la verdad es que hay algunas cajas que no sé lo que hay. Vamos a ver, comenzaremos por esta pedazo de máquina. Esto sí que sé lo que es. Es una máquina que yo en mi colección ya tenía una. Muy parecida. Lo que pasa que esta, el amigo Manuel me ha comentado que la tiene, bueno, ultra potenciada. Está muy bien embalada la verdad. Está bastante chulo. El tema se la ha currado. Amigo Manuel, te has currado un embalaje muy profesional. La verdad es que es una auténtica pasada. Fijaros, este es uno de los ordenadores más bonitos que lanzó Apple en su momento. Es un Power Mac G4. Era de aquellos que tenía lo que era la torre como de metaclilato, plateada. Es una torre que me encanta. Yo ya tengo una máquina como esta en mi colección. Pero el amigo Manuel me dijo que la tenía muy tuneada, la tenía restaurada y está en pleno funcionamiento. O sea que dije, mira, la que tengo yo no sé en qué estado estará porque hace ya años que no la toco. Así que le dije, pues oye, mira, envíamela y a ver qué podemos hacer. La verdad es que tengo mucha curiosidad por ver si hay algún sistema operativo actual que creo que sí, que funcione en esta máquina y podemos llegar a darle algún servicio. Así que, amigo Manuel, gracias por este pedazo de Power Mac G4 que pesa un quintal. Vamos a ver, voy a apartar esto. Madre mía, luego voy a tener que tirar una cantidad de cajas y cosas que es flipante. Vamos a ver qué hay en esta caja. A ver, en esta primera de las cajas azules hay una especie de archivador. Es un archivador de disquets de 5 y cuarto. Fijaos que hay un huevo de disquets de Amstrad, sobre todo de Amstrad. Fijaos que llevan lo que es este envoltorio así de la marca Amstrad. Amstrad era un fabricante de ordenadores de los años 80 aquí en España, sobre todo en Europa. De hecho, en el canal hemos visto ya varias máquinas de este fabricante. Era un fabricante que hacía las cosas bastante bien. Hacía PCs con MS-2. También hacía máquinas como los Amstrad CPC, que muchos de vosotros los conoceréis. Y bueno, la verdad es que el amigo aquí me ha enviado una especie de colección de software para Amstrad. Porque hay varias máquinas aquí dentro de estas cajas que son Amstrad, así que ahora las veremos. Vamos a apartarlo. Me parece a mí que me voy a ver envuelto en un boboín de hardware. Vamos a ver qué hay en esta caja. La verdad es que está súper bien envuelto. Mirad, aquí hay otra cosa, que es un disco externo, un disco la CIE. Estos discos yo los vi en muchas máquinas Mac de épocas antiguas. Porque tenían la conexión FireWire. Que muchas máquinas Mac, Apple, pues tenían esta conexión. Y la verdad es que, bueno, está guay. Es un disco externo para máquinas de este tipo, para Apple. Así que lo dejamos aquí con cuidado. Y aquí tenemos más cositas. Aquí tenemos envoltorio para amortiguar golpes. Madre mía. Voy a tener que hacer varios viajes para tirar todos estos embalajes y esas cosas raras. Por aquí tenemos una disquetera. Una disquetera Zip. Fijaos. Ya le dedicamos un vídeo a las disqueteras Zip. Y la verdad es que esta disquetera Zip es de 750 megas. No había visto nunca una unidad con tanto almacenamiento. Es IDE. Y la verdad es que me interesa muchísimo ver el funcionamiento. Porque yo conocía los Zips de 100 megas, de los 250 megas. Pero el 750 nunca había tenido uno. Así que, bueno, ya tengo una unidad estupenda para mi colección. Vamos a ver qué hay más por aquí. A ver. ¡Buah! Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro teclados. Fijaos. Este es un teclado Mac. Yo creo que pertenece a los Macs, aquellos que sacaran de colorines. El teclado está en bastante buen estado. Sinceramente, la verdad es que está bastante chulo. Por aquí tenemos una funda de plástico que viene otro Mac. Este ya me parece más adecuado, este teclado, a la máquina esta, al G4. Porque la verdad es que el aspecto es así plateado. Y yo creo que hace conjunto con lo que es la máquina esta. Vamos a ver. Aquí hay otro teclado de Apple que tiene una especie de membrana de goma encima. Viene con plástico por encima. Esto es de algunas generaciones de Macs más actuales que estas. Yo creo que incluso los G5, aquellos plateados, que tengo aquí un par, que me donaron hace tiempo. Que tengo que sacar el canal. La verdad es que no me da la vida para sacar tantas cosas. Y a ver si hay más cosas por aquí. Aquí hay cables. Cables de alimentación. Este es el alimentador del disco de ACIE. Aquí tenemos cables de alimentación de Apple. Este está un poco amarillado. A ver. Bueno, hay más cables, no los voy a sacar. Porque ya sabéis todos cómo son los cables de alimentación. Aquí tenemos un mouse de Apple. Fijaos. Es un mouse que no tenía un botón. Que el propio mouse era el propio botón. Es un Pro Mouse. La verdad es que estos diseños me encantaban de hace años de Apple. Aquí hay una serie de CDs o DVDs del Mac OS X, el 10. El 10-5. No sé si el 10-5 es compatible con esta máquina. A ver. Por aquí tenemos más cositas. ¡Buah! Módulos de memoria. Manuel, muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Pero no sé cuántos kilos de DIMS de memoria tengo ya de donaciones. Así que os agradecería, por favor, que no me donéis más RAM. Porque tengo aquí... Vamos. Tengo la mitad del stock de la RAM viejuna del país. La tengo aquí guardada. A ver, esto es DDR400, DDR1. Bueno, aquí hay varios módulos. Deben ser o para Apple o para PC también. Y aquí tenemos otro módulo de 1 GB. Que es Server Premier, no sé qué. Una memoria búfalo. Que yo creo que es una marca que está bastante bien. Aparte de la RAM, tengo aquí unas unidades ZIP. Vamos a ver si son de 750. Efectivamente, son de 750 megas. Así que ya tengo unidades para hacer pruebas de rendimiento de las unidades ZIP. No sé si habéis visto el vídeo que hice del click de la muerte de las unidades ZIP antiguas y tal. Es un vídeo que tiene bastantes visitas. Es bastante interesante. Es viejo allá el vídeo, pero yo creo que os lo dejaré en la descripción por si acaso no lo conocéis. Es súper interesante. La verdad es que me gustó mucho hacerlo. Por aquí tenemos otro disco ZIP de 750 y aquí tenemos una unidad externa que también tiene Firewire, tiene USB 2.0. Es iOmega. Debe ser un disco externo también muy bonito. La forma es de Mac Mini. Seguramente estas unidades las hicieron para poner el Mac Mini encima o algo así. Como disco externo de los Mac Minis viejunos. Bueno, está guay. Será cuestión de probarlo. Incluso, aún me atrevería a deciros que aquí cabe para montar un PC dentro. Es una caja pequeñita y tal, así rollo diseño. Está guay. Bueno, ya veremos lo que hago con estas cajas. Vamos a ver. Bueno, yo creo que aquí lo más interesante que hay es esto, que pesa bastante. Que es la pantalla que venía originalmente con el Power Mac G4. Esta pantalla es también de Apple original. Yo tenía una pantalla también para mi G4. Lo que pasa es que es una pantalla clónica, ¿vale? No es original de Apple. De hecho, está estropeada, ¿vale? El paso de los años no la ha tratado bien. Y la verdad es que está un poco hecha polvo. Así que esa pantalla seguramente la tiraré porque me dio problemas. Y la sustituiré por esta. Fijaos por detrás como eran las pantallas de Apple de la época. Y era, bueno, a juego con la torre del G4. La verdad es que te puedes montar un setup gamer viejo 1 Apple muy bonito, ¿eh? Yo creo que esta generación de Apple, el diseño, no sé quién fue el responsable, pero a mí personalmente me encantan. Son de las mejores máquinas Apple que he visto a nivel estético, me refiero. Y por último, tenemos dos mouse. Tenemos aquí un mouse que va a juego con unos teclados que hemos visto. Y luego otro mouse un poco más actual que ya es de la generación de los G5. Creo yo. Bueno, vamos a abrir más cajas porque si no, no acabaremos ni mañana. Esta caja ya está finiquitada. Aquí tenemos otra caja que empezamos a ver envoltorios viejunos. Buah, estas fundas me suenan a mí de algo que ya hemos tenido en el canal. Fijaos, a ver, aquí tenemos libros de Amstrad. El amigo Manuel me dijo que me donaba dos máquinas Amstrad, que eran PCs. Y la verdad es que, vamos, estos manuales supuran viejunez por todos los costados. Están en un estado de conservación espectacular. Son los manuales originales de las máquinas que me ha donado. El Amstrad PC 1640. Ya sacamos una máquina como esta en el canal. De hecho, hemos sacado un par. Son unos PCs que en su momento, pues bueno, lo petaron bastante, al menos en España. Y bueno, tenemos aquí también un manual de una impresora, DMP300. Creo que también viene por aquí la impresora, así que la veremos. Y luego aquí tenemos Ability 2000, un sistema de gestión integral para su Amstrad PC. Bueno, aquí podremos gestionar tuber viejuner con software antiguo. Por aquí tenemos esta especie de funda de plástico, que esto me suena que es de Amstrad. No sé si el logo de Amstrad estará por aquí. No, igual no es original de Amstrad. Lo digo porque tengo una máquina por ahí, un PC Amstrad, que venía con una funda muy parecida a esta. Fijaos que aquí viene un teclado también con funda de plástico. Y aquí vemos el teclado. Este teclado es del Amstrad PC 1640. No parece estar en muy mal estado. Está un poco amerillado, pero está bastante bien. Me comentó Manuel que uno de los teclados que me donaba no estaba del todo bien y había que restaurarlo, que no funcionaba. Así que bueno, por aquí tenemos una bolsa que no sé bien bien lo que... No acabo de reconocer lo que viene dentro. Uf, parece un disco duro súper antiguo. A ver si con el... Si me abro paso con el cúter. Madre mía, esto tiene solera. Fijaos el aspecto que tiene. Es un disco duro súper antiguo que viene atornillado a una plancha metálica y a la vez en la plancha metálica también hay una controladora. Una controladora que es RLL o MFM, no la identifico. Es una controladora de discos de la época y supongo que esto venía en algún PC. No sé si es un PC industrial o de hecho en algún Amstrad de estos. Esto es del rollo, ¿quieres un disco duro para tu PC? Pues bueno, te vendo la solución completa. La controladora, el disco, en una tarjeta lo pinchas y ya funciona. La verdad es que me da curiosidad probarlo. Fijaos, el disco duro es Olivetti. No sé si aparece en cámara, pero es bastante peculiar esta placa. No sé si venía originalmente con los Amstrad o esto es de otro PC. Bueno, ya lo investigaré. Vamos a ver que por aquí... Aquí tenemos otro teclado Amstrad que viene también embalado con plástico protector. Por aquí tenemos más cosillas. Cajas de disquets originales, sin abrir, sin desprecintar. Esto en el mercado del coleccionismo tiene un valor que no tiene valor, ¿vale? Son discos vírgenes. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí hay una caja de cartón que dentro vienen dos maus. Un maus que parece de PC y otro maus que es de Amstrad. Fijaos que la forma que tenían era bastante peculiar. Y este maus está en muy buen estado de conservación. Yo tengo otros maus Amstrad de otro PC, de estos, y que estaba bastante mal. Estaba bastante amarillado y tal. Así que, bueno, está en muy buen estado. Vamos a ver que hay por aquí. Más cositas. Una caja de cartón. Pequellita que contiene... ¡Guau! Dos procesadores. Son dos procesadores AMD... No, son dos coprocesadores 287 a 10 MHz. Curioso, ¿eh? Está guay. No sé si hay algo más en la caja. No, no hay nada más. Pues mira, ahí tengo coprocesador para algún 286 que tenga por ahí. Ya puedo ampliarlo. Por aquí tenemos cintas para impresora, porque yo supongo que por aquí, por alguna de estas cajas, vendrá la impresora. Que yo creo que si no voy errado, debe ser esto. Amiguitos viejuners, bienvenidos a los años 80. Viene con una funda. El amigo Manuel se lo ha currado muchísimo. Me ha enviado todo esto de material en muy buen estado y muy bien protegido. Fijaos qué aspecto tiene. Es una Amstrad DMP3000. Seguramente esta impresora se debía vender con los Amstrad PC1640 o similares. Y la verdad es que, vamos, es súper bonita. Tiene un aspecto súper chulo. Tiene aquí una raja. No sé si en el pillaje se habrá pegado un golpe o esto ya venía de serie. Pero bueno, en general yo creo que la impresora está bastante chula. Está bastante bien. Tiene aquí unas patas metálicas para elevarla, para poner el papel continuo debajo. Está guay. La verdad es que esto, tengo que montarme un setup viejuno de Amstrad. Ya que tengo tantas cosas de Amstrad ya, yo creo que quedará súper aparente. Y bueno, en esta caja hay más cositas. Aquí tenemos otro mouse Amstrad, como el que hemos visto antes. Y por aquí, guau, una caja de disquets de 5 y cuarto nueva. Están formateados, ojo, eh. Son de 1,2 megas, así que bueno, me dan servicio. Para algunos de los experimentos que a veces hago con PCs viejunos, la verdad es que está bien tener disquets extra. Y aquí tenemos algo que es brutal. La pantalla. La pantalla del Amstrad, que viene muy bien protegida. Vamos a ver si os la puedo enseñar un poquito. Esperemos que el viaje le haya sentado bien, porque a mí enviar pantallas me da cosa, eh. Lo que pasa es que el amigo Manuel me ha hecho llegar todo este material con un transportista de confianza, que la verdad es que se lo ha currado mucho. Así que yo supongo que habrá llegado bien. Sí, yo creo que sí. Aparentemente esto está en súper buen estado. Es una MM, una PC MM de Amstrad. Para los PCs de Amstrad había varios modelos de pantalla. Había algunas que eran monocromo, otras de color. Así que nada, lo veremos. La verdad es que el aspecto es muy bueno, eh. O sea, sí, está un poco amarillado, cosa normal, porque ya son muchos años. Pero está bastante bien. Está en muy buen estado. No tiene ninguna rotura, ni nada que se le parezca. Yo creo que esta pantalla está genial. Pues nada, la voy a dejar aquí, porque si no me quedo sin espacio para apartar cosas. Vamos a apartar esto. Y vamos ahora a ver el contenido de las cajas de cartón. Las cajas de plástico. Perdón, me queda una caja. Esta. La caja de plástico azul que tengo aquí al lado. Esta es una caja importante. Ojo, porque viene aquí, bueno, sin plástico protector. Ahí va. A ver si me deja. Uy, vaya. Aquí tenemos una CPU. Un, no es un procesador, eh. Es un, es uno de los Amstrad que me quería donar el amigo Manuel. Que vamos a ver en qué estado está. El que tengo yo, que fue fruto de otra donación. Está un poco hecho polvo. Está bastante amarillado, incluso oxidado. Y bueno, en este caso, aquí el compartimiento de las pilas. Porque estas máquinas llevaban pilas para aguantar lo que era la información de la BIOS y tal. Están, bueno, los contactos de las pilas están bastante bien. Está bastante guay. Luego el tema del amarillo. Sí, está amarillado porque este plástico era muy proclive a ello. Voy a abrir la tapa para ver un poco el interior. Y bueno, sí, está bastante, está en mejor estado que el que tengo yo, la verdad. No sé si se aprecia en cámara, pero el interior no parece demasiado oxidado. Llevo una plancha metálica para proteger lo que era la placa base. Y esa plancha, me temo que con el plazo de los años, en todas estas máquinas se suelen oxidar. Entonces, en este caso no, está en muy buen estado. Este es un PC 1640. Fijaos, lleva una disquetera de 5 y cuarto. Y a priori no lleva disco duro. Una de las unidades que me han donado, creo, que lleva disco duro, según me dijo. Así que vamos a ver. Está por aquí, así que vamos a poder verla de primera mano. Vamos a ver. La verdad es que currada, ¿eh? Manuel, caballero, se lo ha currado a usted muchísimo porque está todo súper bien embalado. Estoy abriéndolo con un cúter, pero voy con muchísimo cuidado para no hacerle marcas a la máquina. Que luego no me acusen de maltratar las máquinas o lo que sea. Otra cosa no, pero en este canal maltratar máquinas no maltratamos, ¿eh? Que conste. Si acaso las reparamos, las mojamos un poco con agua a veces, pero bueno. Vamos a ver si puedo abrir por aquí. Yo creo que si el otro 1640 que acabamos de ver no llevaba disco duro, este debe ser el que lleva disco duro. Recuerdo que me dijo que alguna de estas dos máquinas tenía algún problema. Sí, fijaos. Este es otro 1640, también está un poco amarillado. El compartimiento de las pilas tiene alguna suciedad, pero los contactos están bien, están en buen estado. Y en el frontal podemos ver que tenemos una discretera de 5 y cuarto y aquí esto es el disco duro. Buah, esto tiene que hacer un sonido espectacular. Los discos duros de este tipo de máquinas hacían unos ruiditos, parecía que tuvieran vida propia. Así que esto yo creo que da para vídeo, da para mostraros cómo era una máquina como esta en pleno funcionamiento, en pleno año 2023. A ver qué hay más aquí. En la caja había otra cosa que ha hecho un poco de ruido antes, es el teclado. Uno de estos dos teclados me dijo que habrá que hacer una restauración porque no funcionaba. Así que ya lo veremos en detalle. Oye, pues nada, hemos acabado ya con las cajas azules. Estas cajas tan profesionales que ha usado el amigo Manuel. Y ahora vamos a por las cajas de cartón. Ahí son dos cajas de cartón y a ver qué nos depara. En estas cajas sí que realmente no sé bien bien exactamente qué hay dentro. Porque no me lo explico todo en detalle. Así que vamos a ver qué sorpresa nos depara. Vamos a ver. Vale, en esta caja podemos ver otra de las pantallas de Amstrad. Esta pantalla es más grande que la otra. Puede ser que esta sea el modelo que es en color CM. Yo creo que sí. Fijaos que en el frontal pone PC CM. Entiendo que será color monitor. Por eso es más grande, ¿vale? Tiene más... el tubo es diferente, es un poco más grande la pantalla. Está bastante chulo. Tengo que mirar esta pantalla porque no recuerdo si era... Ojalá fuera VGA. Me da la impresión de que no será VGA. Debe ser CGA, EGA o lo que sea. Pues nada, vamos a ver. Vamos a apartar la pantalla. Ya no quepo, ¿eh? Si ya no cabía en el otro lado del estudio, ahora ya con todas estas máquinas repartidas aquí... Me voy a tirar un rato largo ordenando cosas. Vamos a ver. La última caja. Y ya no os molesto más con las donaciones. Esto pesa un quintal. Ahí va. Vamos a ver. Vamos a abrirlo con cuidado. Aquí hay, bueno, cosas raras. Fundas también de color gris. Ostras, esto me suena a mí. Esto me suena a mí. Me suena mucho. Oh, sí, ya sé lo que es. Madre mía, este ordenador. Este ordenador me lo dejó el tentáculo púrpura hace unos años. Fue una de las primeras cosas que me prestó para enseñaros en el canal. Y es un ordenador que para mí es, bueno, tiene un aspecto increíble, ¿vale? Es un ordenador portátil de los 80 que tenía un aspecto super militar. Y también era de Amstrad. Era el Amstrad PPC 1512. Fijaos, sí, señor. A ver si lo puedo sacar de su funda. Es una funda bastante pro, ¿eh? De hecho, el amigo tentáculo púrpura también tenía la funda. Y estaba en un estado de conservación, bueno, que estaba bastante bien. Igual que este. Más o menos. Fijaos. ¡Buah! Esto era un portátil de los años 80. Brutal. Si no habéis visto el vídeo, os recomiendo que lo veáis porque es, vamos, increíble. Fijaos que se abría así. Aquí tenemos el teclado. Y por aquí veíamos lo que era la pantalla. Pero lo voy a girar para que lo veáis bien en cámara. Si no habéis visto el vídeo de este Amstrad, miradlo porque os dejaré el link en la descripción porque merece muchísimo la pena. Es un ordenador que a nivel de potencia es parecido a estos, al 1512, al 1640. Era de la época de los 80-88, 80-86. O sea que es una máquina que tiene muchísimas limitaciones. Pero vamos, que el aspecto es brutal. Lleva dos disqueteras. No lleva disco duro, entiendo. Y podía ir con pilas. Fijaos, tenéis aquí una tapa que la quitáis. Y aquí podéis poner, madre de Dios. Aquí guarda para poner las pilas y todo de plástico. Estos cilindros de plástico. Iba con un huevo de pilas, con una legión de pilas que podías ponerle para que fuera portátil. Lógicamente era un portátil que pesa un huevo. Y con las pilas aún habría pesado más. La verdad es que, señor Manuel, muchísimas gracias. Porque esta máquina quería tenerla en mi colección. De hecho, en la funda viene el alimentador de corriente original. O sea que, madre mía. Esto va a ser una de mis joyas de la colección. Muchísimas gracias porque me encanta esta máquina. Vamos a ver. Vamos a dejar esto por aquí. Porque en la caja hay más cosas. Vamos a ver. Aquí tenemos cartones para amortiguar. Y aquí tenemos, madre mía. Han venido los reyes a tu ver viejuner. Madre de Dios. Fijaos. Es otra máquina igual que esa, pero en su caja original. Qué barbaridad. Increíble. O sea, está precintada. Bueno, yo creo que ya es un precinto actual. La caja está viejuna. Está bastante guay. La caja está un poco deteriorada por el paso de los años. El precinto no es de la época. O sea que esto ya está precintado. Así que puedo abrirlo. Y así podemos ver un poco lo que hay dentro. A ver qué hay. Han puesto cosas para amortiguar, por supuesto. Y aquí tenemos otro PPC 512. Que viene aquí con una revista Microbyte. Software profesional para Amstrad. Fijaos. A ver si se ve bien en cámara. Es una especie de catálogo de software de la época. De hace muchísimos años para estas máquinas. Por aquí tenemos una revista de Amstrad. No sé de qué año será. Octubre de 1988. Fijaos. Estas revistas del año 88. Y hablaba pues de... Estaba dedicada a productos de Amstrad. Cosas de software. Aquí para picar código, ¿vale? Entiendo que será BASIC. Por la época que era. El BASIC era el lenguaje que más podía utilizar. Madre mía. Señor Manuel. Esto es nostalgia en estado puro. Es una pasada, ¿eh? Aquí tenemos la garantía del Amstrad PPC 512. Fijaos que está en un estado, vamos, impecable el cartón. Es una pasada. Por aquí tenemos más cositas. Tenemos aquí un sobre. Voy a dejar el cúter. No voy a hacer que raje algo sin querer. Aquí tenemos un sobre que debe haber software dentro. Pues no. No hay software. Aquí hay... Vale. Una disquetera Go-Tec. Una especie de disquetera estas que es para máquinas antiguas. Puedes suplir una disquetera, poner esto y ponerle un pendrive con las imágenes de disquetes y tal. Y por aquí tenemos lo que es la máquina. La máquina, la verdad es que tiene un aspecto. Voy a sacarla porque merece la pena verla, ¿eh? Yo creo que está incluso en un mejor estado de conservación que la otra. Es una pasada. Fijaos. Está para nada amarilleada. Debe haber estado en la caja durante muchos años. Y eso ha hecho que esté en un estado de conservación espectacular. Increíble. La pantalla no está ni sucia. O sea, es una auténtica barbaridad. Una pasada, ¿eh? Está perfecto. Esta máquina está incluso mejor que la otra. Increíble, ¿eh? O sea, estoy alucinando. Aquí tenemos más cositas. Fijaos, aquí tenemos el manual del PPC 512. El manual del usuario. El cual podríamos, bueno, seguramente pondrá algo de BASIC. En todos estos manuales acaba explicándote... Ah, pues no. En este caso no. No explica nada de BASIC. Explica algunas cositas de lo que es el ordenador, del manejo básico. Aquí vemos un poco el software que lleva. El procesador de textos. Está chulo. Y por aquí hay una caja lateral que, bueno, lleva el alimentador de corriente. Pues nada, amiguitos viejuners. Esto es todo. Espera que por aquí hay más cosas. Fijaos que son las pilas para pasar al modo portátil al PPC 512. La verdad es que es una verdadera barbaridad. Muchísimas gracias, Manuel, por esta pedazo de donación. Que seguro que sacaremos muchísimas cosas interesantes en el canal. Muchas gracias a todos los demás que me habéis donado cosas y tal. Y nada, espero que os hayáis divertido en este pedazo de vídeo. Que seguramente será muy largo. Pero bueno, yo me he divertido mucho haciéndolo. Venga, viejuners. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!